Soy el jefe de jefes, señores, te respetan a todos los niveles Y mi nombre me fue tu gracia, donde la van a ir ahora en los paqueles Porque a mi el superiorista me quiere, y si no te abriste la piel Muchos monos que apenas no quieren, ya se quieren venir con el baño Sin miedo de estar en el tonal, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarme ese puesto, porque yo me la paso en el año Mi trabajo y valor me ha costado, manejando con tanto gusto Muchos quieren esta novia, donde el río que se va cayendo Han querido rayar en el interior, los que intentan, se han ido muriendo Me van a morir, me piste, padre Yo me veo debajo del agua, y también se guía en el interior Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es buena mentira Y si arriba no más me divino, pues me gusta, piensan y se confundan Los cuentos se llevan una regla, desde el uno que no es del cien El que quiere ser hombre derecho, que es el ser y el mirar en su nivel Sin tu talento lo buscas, porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefe señores, y decirlo no es muy presunción Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor Han buscado la compra del árbol, para que no les peguen el sol Para ustedes que me van a con muchísimo cariño